¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo que estás viendo! ¡Mira! Curiosidades y más presenta Lucero y Mijares son una pareja fantástica, así lo confesó Michelle Curie. Hace unas semanas que terminó El Retador y se sigue hablando de la pareja de actores Lucero y Manuel Mijares. Supuestamente como novios eternos, así disfrutan Lucero y Michelle Curie desde hace varios años en que han preferido mantener lejos de los reflectores todo lo ligado a su relación sentimental. Sin embargo, esta vez el empresario tomó la decisión de compartir algunas palabras frente a las cámaras y los micrófonos, tras ser cuestionado por la prensa sobre si tiene o no celos de ver a la cantante colaborando con su ex Manuel Mijares en diversos proyectos. Una situación que ha sido muy aplaudida por los fanáticos de los exesposos. Cabe destacar que la pareja fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde también se encontraba Micho, el hijo de Curie, tal cual lo mostró a través de sus redes sociales. En medio del furor que causó entre los reporteros la presencia de Lucero, no faltó quien se percatara de la cercanía del empresario Michelle Curie en esos momentos, aprovechando la ocasión para hacerle una breve entrevista a la que respondió de manera simpática y sobre todo directa. La famosa estrella, ¿a mí qué me preguntan?, dijo con sentido del humor el empresario a los micrófonos del programa televisivo Suelta la Sopa, para posteriormente afirmar que se siente muy contento de su relación amorosa con la cantante, aunque fue muy claro al expresar que no compartiría más detalles de este aspecto de su vida personal. Ante la insistencia de la reportera, Curie no pudo escapar de ser cuestionado sobre la reciente cercanía que públicamente Lucero y su ex Manuel Mijares han tenido a lo largo de estos meses, no solo por las colaboraciones musicales que han realizado en compañía de sus hijos, sino también por su participación en el programa televisivo El Retador, en el que ambos han dado a conocer algunas anécdotas y detalles íntimos del tiempo en que fueron marido y mujer. No, hombre, como celos, un orgullo que hagan cosas tan bonitas, la verdad lo están haciendo muy bien, es una pareja fantástica, ¿y qué le puedo decir?, lo que se ve no se pregunta, ¿no?, señaló Curie sin detener su paso, siendo muy firme en su postura de mantenerse alejado de los reflectores. En otro momento, Lucero se tomó un tiempo para platicar con los reporteros quienes le cuestionaron sobre la añoranza que existe entre varios de sus fanáticos por una reconciliación con su ex Manuel Mijares, esto tras disfrutar de sus recientes colaboraciones en la que además ambos han involucrado a su familia. Imagínate, nos divorciamos hace como 40 y quién sabe cuántos años, o sea que yo creo que ya no, quedamos siempre de cuates, quedamos siempre de papás de nuestros hijos y con mucho orgullo, dijo la también actriz frente a las cámaras. Y es que no se puede negar la increíble química que existe todavía entre Manuel Mijares y Lucero, por eso muchos de sus fans piden que regresen. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que en verdad Michelle Curie es el novio de Lucero? Déjalos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.